Opiniones de la empresa Avante llantas y rines. Buena Atency, Hilde 243N. R, Hilde 225 PIDA. La atención es rápida, el servicio de cambio de llantas en mi caso fue pronta, ampliamente recondable. Muy buen servicio y precios accesibles. Los precios están bien, más barato que en otras llanteras. Mucho surtido. Buen servicio y Atency, Hilde 243N. Servicio rápido. Tej, Hilde 233, pagada una llanta para que me la pudieran. Me dijeron que tardar, Hilde 237N alrededor de una hora y media y tardaron M, Hilde 225S de 1D, Hilde 277 en tenerla.